Comienza el ritmo, arranca la fiesta, la gente no para Tequila en la mano, me pongo a tomar Agarra a una chica pa' bailar Ella baila el bote Comienza el ritmo, arranca la fiesta, la gente no para Tequila en la mano, me pongo a tomar Agarra a una chica pa' bailar Ella baila el boom, boom, boom Ella mueve el boom, boom, boom Ella baja el boom, boom, boom No puede parar Ella baila el boom, boom, boom Ella mueve el boom, boom, boom Ella baja el boom, boom No puede parar Ella le vea hasta meneando su cuerpo Conquista, seduce la niña Bailando en la fiesta, ella quiere Suave, suave, suavecito Ella le vea hasta meneando su cuerpo Conquista, seduce la niña Bailando en la fiesta, ella quiere Suave, suave, suavecito Sube el volumen que ella está esperándome Bailando se goza, qué hermosa mujer Tú sabes las cosas que yo quiero hacer Me voy a ti, venina, que está esperándome Si yo te gusto, que tú me gustas No lo ocultemos más Ella mueve el boom, boom, boom Ella baila el boom, boom, boom Ella baja el boom, boom, boom No puede parar Ella baila el boom, boom, boom Ella mueve el boom, boom, boom Ella baja el boom, boom, boom Tú no puedes parar Ella le vea hasta meneando su cuerpo Conquista, seduce la niña Bailando en la fiesta, ella quiere Suave, suave, suavecito Ella le vea hasta meneando su cuerpo Conquista, seduce la niña Bailando en la fiesta, ella quiere Suave, suave, suavecito Sube el volumen, que ella está esperándome Bailando se goza, qué hermosa mujer Tú sabes las cosas que yo quiero hacer Me voy a ti, venina, que está esperándome Si yo te gusto, que tú me gustas No lo ocultemos más Ella mueve el boom, boom, boom Con ella baila el boom, boom, boom Con ella baja el boom, boom, boom Tú no puedes parar Ella baila el boom, boom, boom Con ella baila el boom, boom, boom Qué cosa rica Con ella baja el boom, boom, boom Tú no puedes parar Música